no lo grabó así así derecho la vez y está grabando si está grabando con lo derecho vamos a seguir pescando ya pescamos una pilapia ya lo sabes así que se enredó esta vaina aunque tú estás pecando pon eso ahí tú vas a grabar lo que yo voy a pecar yo me voy a tirar ahí a revisar Julián va a estar de afuera a ver que yo me encuentro a ver si hay otra pilapia o pilapia se le dice aquí vamos a vamos a armar rifle ok allí un hoyo así pego una pilapia otra vez porque yo tiré el nylon ahí y no quiso pecar picar un chin la mordieron y no quiso picar dale para acá vigente que va para el hoyo agáchate en la piedra ahí está el hoyo como lo pueden ver ahí vejete estamos aquí ahí nos han pecado todavía está rebocando váyate aquí estamos la naturaleza allí están cocinando pero ahí donde está se hundió los fondos ahí está la gente lo que estaba la carpa siga me te siga me te 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 vamos a ver ahora si esta esta de pecar la pelapia más buena señor no hay nada una sola, una más bela está como pelado allá abajo una piedra vamos a meterlo para acá para los que no me conocen yo soy Julián el camarógrafo de cera señores, está pegado esta vaina ya estoy deshado estoy cansado la vamos a revisar ahora vamos para allí a revisar vamos a tirar el pleto y el nailo este palito que está allá sigan, sigan este palo que está allá vamos a revisar enfócame en el palo ya ese palito se va a poner para ahí ahí nos vamos a meter mi gente pronto nos vamos a meter un rato aquí y otro allí ahí está él buscando ya que sabe mi gente sí, siganlo está pelado no hay nada vamos ya papelas, papelas vamos para acá para ver si hay más más de los aquí para ver si hay así hay no hay nada no hay nada mi gente ustedes saben siganlo para nuestro contenido ya puedo todos podemos ver oh, que tiene que ver me, qué sí yo 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 yo